Este domingo llega el programa número uno de Humor y Muchísima Música. Las mejores ocurrencias que te harán divertir con el clon de las estrellas. Y nos visitará desde Huarico el cantante de música llanera, Cristian Castillo. Mi corazón abriendo brechas va en tu vida, tu tan hermosa, orgullosa y atractiva. Nuestra noche con el moreno Michael, domingo a las 7. TV, sonríe contigo.